Oh, 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 oh Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuadros. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz en los cuadros. Puerto Rico me han regalado, Dominicana ya en el Vigo. Y del cambio es amor tuyo. Y de vosotros me han regalado, a mi amor no me han regalado. Un cuadro nacional hay de gracioso, a mi amor no me han regalado. Con COVID-19 como a mi amor no me han regalado. Y de vosotros me han regalado, Dominicana ya en el Vigo. Com那麼 consoles, y supremacero, Dominicana ya en el Vigo. Y de vosotros me han regalado. ¡Gracias! ¡Gracias!